Quiero que escuchéis esto ¿Oís el mecanismo? Que está recargando Ya está Ha terminado ¿Qué son esos 4 segundos? Pues no lo sé Balance Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Wartan del Jiu Jitsu con vosotros Hace poco ha habido un nerf del BT-70 y del KPZ-70 Ahora recarga en 10 segundos en vez de 10 Y no sé yo si es un nerf de esos tanques o es un buff del T-64 Porque en cada partida Sin exagerar En cada 9 de 10 Ha habido algún ruso llorando que el T-64 está mal Que el MBT es superior Y bueno, los rusos hasta han inventado bromas En vez de MBT llamarlo DSP Que quiere decir retraso mental Es decir, la gente que usa el MBT o KPZ Tiene un cierto retraso porque es demasiado fácil Que lo digan los rusos, si es un poco irónico Pero bueno Por una parte El nerf no ha afectado mucho al MBT Porque sigue siendo el mismo tanque Pero lo que no entiendo es Vale Que Puedo entender que quieren el equilibrio Y que más o menos todo el mundo recargue a esa velocidad Pero por qué el T-64 sigue recargando en 7 segundos Debería ser 10 para todo el mundo y todos contentos O como mucho Hacer 8 para el MBT o KPZ Porque Tiene más movilidad Y bueno Que tarde un poquito más Pero No sé Me parece un poco absurdo Han encontrado secret documents Después de dos meses Y mira Están mirando en internet Donde Se puede Hola ID1 Están mirando en internet Si hay algún Alguna fuente de Como recargaba esto Pero No he encontrado nada Aparte de De que El autoloader Es poco fiable Es como una M16 En De autoloaders Si está en una habitación limpia Funciona de maravilla Pero Por ejemplo En desierto Como aquí Podría fallar Y bueno Al fin y al cabo Es un juego Las transmisiones De los Panthers Y de los T-34 Tampoco eran Una maravilla Y Las condiciones Del conductor Del KV-1 No eran tan buenos Y El primer IS-3 Que se inventó Tampoco Era gran cosa Bueno Le podemos poner muchas pegas Pero Pero si En vez de llamarlo Nerf del MBT Yo creo que Es un buff Del T-64 Para que Los tanques rusos Sean los mejores Siempre Ya En vez de hacer un tanque mejor Para rusos Tenemos que hacer cosas así Pero bueno Aún así Que no cunda el pánico En BT-70 O el KPZ-70 Siguen siendo una maravilla Y La munición No ha cambiado Van a matar todo De un tiro Y si no lo matan Lo dejan tan crítico Que no podrá devolver el fuego Y estamos En Fulda Y va a haber un par de ejemplos De lo que estoy diciendo Incluso 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 creo que va a favorecer La recarga lenta Hola Taran Adios Taran Incluso creo que va a favorecer La recarga lenta Bueno lenta Relenticida Al MBT Porque Los conductores del MBT Se confían demasiado Y se meten en problemas Demasiado rápido Ahora serán un poco Más precavidos Y quizás Vivieran más tiempo ¿Qué hay de uno? ¿Qué quieres? Es brutal Atraviesa un tanque De un lado a otro Puedo llegar a entender Puedo llegar a entender El MBT En cuanto El armamento Está un paso por encima Del T-64 Porque Tiene cohetes Pero El T-64 Stock Y ya viene con APDS Bueno Si Tan problema es Que tenga cohetes Pues La recarga de los cohetes Que sea 12 o 13 segundos O hasta 15 Y La recarga de La munición normal Que sea HIT o APDS Pues Un poco más rápido Diría yo 7 segundos Estaría perfecto Pero ahora Este antiaéreo No se va a escapar del cohete Es imposible Bueno se podría hacer Otras muchas cosas Depende Pero yo Yo Creo que lo entiendo Me acuerdo de Los KPZ de los MBT Sobre todo Cuando se matan entre ellos Todos esos visores Que están encima Es un poco raro Pero si te dan el visor Te matan a alguien dentro Y normalmente Era el conductor Y bueno Si te siguen matando El conductor todo el rato Con los cohetes Antes de que Bueno Ya vamos que Morimos Que quizá Los cohetes son un problema Y La recarga lenta De los cohetes Podría solucionarlo Porque Es Algo así Pero bueno Ese está condenado Se ha retirado Porque sabe que no No se sale de aquí Bueno Y ahora Os dejaré con la partida El video sobre Bombardeos Y Todo este rollo Soporte aéreo cercano Lo planeo para este fin de semana Como muy tarde Y sobre ruidos de aviones Mañana Como muy tarde Pero Tampoco es Tampoco es Tampoco es gran cosa No se La verdad es que No estoy muy contento Con el Nuevo ruido Porque los jets Son tan ruidosos Que Debo bajar el volumen Del juego Me recuerda Al arma 2 o arma 3 Esto y no No se para que Pero bueno Os dejo con la partida Espero que os guste Y nos vemos En el proximo video Chao Que la recarga Es más lenta No es tan grave Mientras el cañón haga daño Y no toquen la movilidad Porque Ya ha habido un pequeño Nerf de movilidad A dos semanas De que saliera el tanque Y creo que ha habido un pequeño Nerf de La munición APDS Porque Era demasiado letal Bueno No se Se supone que Era la idea, no? Que mate A ver que tenemos aquí Fuera Fuera One shot Ese silencio Que Que hay después de que recargue Me pone de los nervios Es como Si hace el sonido No se si es un invento El sonido No se si es Hidráulica O Que es lo que es Pero Parece verosímil Que es el Mecanismo de recarga Acaba el mecanismo Y tenemos que esperar un poco más Este que? A ver mientras mira para otro lado Uy que tonto Como puede fallar Un tiro de lado al Bueno No se Tonto 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 Tonto